Bueno, estamos grabando el video y la verdad vamos a mostrarles las partes que no quedaron de este video. ¿Te acuerdas que empezamos, digamos lo que no se va a ver en este video porque nosotros tenemos partes que no se ven. ¿Se ven mi cuerpo de piloto o no? ¿Te acuerdas cuando le pegaste a Tamara? ¿Cómo empezó el video? ¿Vos le pegaste y ya lo puso en bola? Sí. ¿Vos le hiciste 6 balas a él? Sí, darte vuelta, darte vuelta. Esto fue así, esto fue así, esto fue así, esto fue así, tráela por acá. Agarró, él le pegó acá la cola. Ahí está. Después ella se dio vuelta y se agachó por el dolor. Y ahí fue en el momento donde yo dije filmémoslo todo y bueno, nadie había traído filmador así que lamentablemente se perdieron lo mejor. Pero esto es lo que quedó de la foto 2013. ¿Te puedo pegar? ¡Chau también! ¡Chau!